Sin previo aviso y prácticamente sin dejarnos respirar y teorizar sobre lo que podría ser la nueva saga del manga de Super, la V-Jump nos ha dejado caer de manera más que oficial los primeros pasos para lo que será el nuevo arco de Toriyama y Toyotaro, que sin dejarnos ver mucho en este pequeño trailer sobre el manga 67, aún así nos deja con muchas intrigas y más que nada, muchas ansias por ver de qué tratará lo más nuevo para el manga de Super. Como ya lo sabíamos, el manga 67 se encargaría de finalizar el arco de Moro y además de presentarnos uno nuevo, que se venía hablando ya hace más de un mes y que se pensaba, abarcaría lo que podrían ser los años posteriores tras el final original de Dragon Ball. Sin embargo y con el trailer más reciente, sobre lo que contendrá este nuevo número al lanzarse el día 20 de diciembre, podríamos pensar que nuevamente se mantendrían los años antes de que Goku y Yu se encontraran en el torneo de las artes marciales y que tal parece como el mismo título de los borradores y el mismo manga lo decía, el final y el nacimiento de un nuevo enemigo estaría en proceso. Y esto se reflejaría en las palabras del personaje parte del grupo de aliados de Moro, donde en base en una traducción hecha por el usuario en Twitter Dragon Ball Hype, cuestionaría a Jaco si realmente se aseguró de que él estaba destruido, percatándose de que no lo había hecho. Y esto solo se centraría en el mismo agujero donde Moro terminó por explotar y donde yacía en el vacío una cabeza de alguien muy conocido, pues aparentemente 7-3 habría sobrevivido a la eliminación aparente de Moro. Y además, si 7-3 estaba vivo, o por lo menos su cabeza prácticamente destruida seguía ahí, ¿será acaso que el mismo Moro podría estar vivo de alguna manera? Algo que no se nos deja muy en claro, pero que logramos apreciar que 7-3 comenzaría aparentemente a regenerarse o algo por el estilo. Pues si este sigue ahí, puede convertirse en una nueva amenaza, y quién sabe, qué tal si la conciencia de Moro está ahora atrapada dentro del cuerpo de 7-3. Digo, si logró hacer una copia de seguridad de su poder en el androide, ¿por qué no pensar que su mente estaría resguardada dentro de él? Además, se podría justificar como si un hechicero lo hizo, ¿no? El caso es que ahora 7-3 habría regresado y podría convertirse en el primer paso a vencer para esta nueva saga, ¿o será acaso que todo esto terminará por repercutir más adelante? Y más con el nuevo personaje que se nos presenta en este mismo tráiler. Pues tras ver esto, pasaríamos a ver al aparente enfoque principal de esta dichosa nueva saga, y es que logramos ver como un personaje misterioso llamado Granola, dentro de una nave espacial, estaría contactando a otro nuevo personaje llamado Otomiru, sobre si es que esa era la nave que estaban buscando. Terminando así con este pequeñísimo tráiler, con el título oficial de la nueva saga de Dragon Ball Super, el arco de Granola el sobreviviente, y a la espera de la salida oficial del mismo dentro de unos días. Un personaje que sería el enfoque principal de la saga, parecido a lo que vimos en el arco del prisionero de la patrulla galáctica, pero esta vez, ¿será acaso que es un enemigo? ¿O un nuevo aliado como lo fue Merus? Muy poca información sobre este nuevo personaje que, por supuesto, Toyotaro estaría revelando mucho sobre esta saga, durante la Jump Festa los días 19 y 20 de diciembre. Además, ¿Granola es sobreviviente? ¿Qué nos querrá decir esto? ¿Y será acaso que tendremos ese salto temporal finalmente? Todo esto será revelado y presentado más a profundidad, o eso esperemos dentro de unos días. Y también esperemos mantenga el nivel de la calidad del más reciente arco de Moro, y por qué no, mejore la calidad mucho más durante esta nueva saga de Super. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿De qué crees que tratará esta nueva saga? ¿Y si realmente será la verdadera? ¿O son un lapso para poder conocer realmente lo nuevo que se viene para Dragon Ball Super? Déjame en los comentarios que yo con gusto lo leo. Solo unos días para poder conocer más de esta saga, que por supuesto estaré trayendo y analizando en este canal. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!